Va a caster guardo más detrás, con Shampoos delante. Es el primer día que sale, porque ayer se quedó en el box después de sacarle los dientes, las ruedas. Se quedó tranquilo. Y hemos visto que va mucho mejor, no va con la cabeza tan delante, tan arriba. Pero está todavía con sensibilidad. Se nota que tiene todavía la zona sensible, pero va bastante mejor que el primer día que la bajamos. Hace un día malísimo, con mucho aire y mucho frío. Bueno, ahí va. Leilano está cambiando de dirección en la propia recta. Vamos a ver cómo responde con el filete. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video Ahora lo está llevando para otro sentido Ahí lo va a parar Ha estado intentando cambiarlo de mano Y probándole la boca al filete A ver cómo va Cómo responde a los cambios De derecha, izquierda, izquierda, derecha Que muchos de estos potos están acostumbrados A ir en línea recta Y este ¿Sabes? Cambiarlos de mano Hay muchos que no te cambian de mano O que te hacen mal el cambio de mano ¿Sabes? Maravilla para acá Estás todo el rato intentando que te cambiara de mano Con más velocidad igual te cambia de mano No, ya Sí Has estado probando también cómo se mueve con el filete ¿Cómo va? ¿Cómo te responde a derecha, izquierda? No, bueno Era para hacer el cambio de mano El cambio de mano Ajá La boca ya está mejor Está mejor Yo le he visto mejor que el primer día que lo bajamos abajo Mucho mejor Es que te he visto haciendo tanto zig zag Que digo, eso es para el cambio de mano Pero también querrás ver cómo está sensible La boca y cómo se mueve a derecha, izquierda Ya he visto ya el trote que estaba bastante mejor Lo que quiero es que Bueno, puede ser que mañana le dejo esa pista dentro La pequeña Sí A la otra mano Para pillarle a que salga a la mano derecha A la mano derecha Quiero ver cómo se mueve a la mano derecha De momento no ha cambiado ninguna vez de mano No, no No Lo que pasa es que estos caballos que siempre han estado en línea recta Sí Pero este en Chantilly habrá estado en línea recta, ¿no? Haciendo Depende en qué parte de Chantilly, pero sí Sí Hay muchas pistas en línea recta En línea recta, sí Hombre, porque también a la velocidad que estabas yendo con él Que te cambia la mano, sí, te la puede cambiar Pero la tiene que cambiar, sí Vamos, con velocidad te cambia seguro Ya, ya, ya Está claro No quieres ahora Un poquito de mocos Es normal, ¿no? Segundo paquete de Quine No, no Y este también ¿Este también? Sí Este tiene mocos Un poquito ¿Blanco? Sí Vamos, es que se tiene que aclimatarse también, macho Y el cambio de tiempo ha sido brusco, ¿eh? De temperatura sobre todo Me ha puesto a hacer frío Bueno Pues Hay que hacer cositas con él porque No se cambia va a mano contraria No se ha cambiado de mano Así que Te busca mucho mejor Y poco a poco, pues Reeducarle Eso Que lo haga automático Que se vaya cambiando de mano Como tiene que hacer